¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la victoria del Real Valladolid contra el Club Deportivo Leganés en Butarque. ¡Vamos allá! Bueno, por fin, por fin se carmaron un poco las aguas porque me bajaban un poco revueltas del río. Estaba la gente que si madre mía pacheta, que si no sé qué, que si este equipo, que si no vamos a hacer nada. Es que parece mentira de verdad que hayamos pasado tantas y tantas temporadas en segunda división y que no sepamos más o menos cómo es esto. Porque esto a mí pasa en primera división y veo que llevamos X partidos sin ganar y saltan las alarmas porque bajo al pozo. Pero en segunda división sabemos que un día estás aquí, otro día aquí y al siguiente pues ya eres el puto amo y asciendes de forma directa. Así que nada, yo las sensaciones que tengo del partido contra el Club Deportivo Leganés es que es una victoria importante. Tampoco lo voy a clasificar yo ahora o calificar, mejor dicho, como una gesta como se hacía hace unos años. Pero, oye, es bueno también. El Leganés tampoco llegaba en un buen momento de forma. Está muy por abajo de la tabla clasificatoria. Y el Valladolid consigue tres puntos para mí muy importantes con un espectacular, como siempre, son Weisman, que este tío, de verdad, le deberían dar las llaves del estadio, debería ser padre de todos, presidente de peñas y de todo ya, del Real Valladolid, hasta alcalde de la área ya de la ciudad también, aunque no supiese hablar casi nada de castellano. Pero me daba igual, o sea, es un tío, o sea, qué gusto verle pelear. Ha tenido un robo también dentro del área que a punto ha estado, porque le ha dado el pase ahí muy tarde a Anuar, de colocar ya el 2-0. Bueno, el primero lo marcó Sergio León también con un centro bastante bueno desde la banda izquierda, si no me equivoco, que remata de forma espectacular Sergio León. Se hace muy bien el hueco, encuentra el espacio y se hace el gol. Y luego ya, para mí, el siguiente periodo de tiempo que hemos tenido que ver hasta casi el final, en el que ha marcado Son Weisman, o sea, creo que el Real Valladolid ha sido un equipo que ha encajado muy bien el partido, que ha sabido muy bien lo que hacer en todo momento, que nos ha puesto nervioso, que aunque el Leganés insistía, ha sabido, por lo menos para mí, tener el control del partido. Y eso es muy, muy, muy importante en segunda división. Cositas que he visto que me hayan gustado, lo que os digo. Sobre todo, la garra de Weisman, que me parece que es increíble, increíble. El centro del campo, Aguado, me parece que ha hecho también hoy muy buen partido. Muy buen partido, Roberto, también sacando una mano increíble. El gesto, además, del gol del segundo y definitivo tanto, que le ha dado los tres puntos al Real Valladolid con Weisman y Pacheta abrazados, se me hace inimaginable la temporada pasada, pero vamos, ya no me lo imaginaría ni de coña que un entrenador, vamos, Sergio, como estaba, se iba a dar ese abrazo con Weisman. Y el resto, Gonzalo Plata, pues oye, ha tenido pocos minutos, pero ha participado en el sentido de la jugada que ha tenido Anuar. Si llega a levantar la cabeza Anuar, ve que Gonzalo está solo prácticamente dentro del área pequeña y que podía haber marcado. Y en la jugada también del segundo gol, con la jugada que hace Alcaraz por banda, es Plata, si no me equivoco, también el que está reteniendo gente ahí, llevándose marcas. Entonces, bueno, para mí, el partido, futbolísticamente, podríamos haber sido más protagonistas, es así, siempre se puede mejorar, siempre se puede ser mejor, en el centro del campo sobre todo, que hay cositas y tramos del partido que creo que se desconecta bastante en el centro del campo, pero para mí, bastante bien, hemos tenido oportunidades, las hemos aprovechado, hemos sabido defender esa ventaja y para mí, oye, tres puntos de tranquilidad, tres puntos de que se está haciendo bien el trabajo, se está haciendo bien el trabajo, hay que dejar trabajar y no sé qué más deciros. Bueno, sí, que me gustaría saber lo que vosotros habéis visto del partido, qué opináis, qué pensáis y que me lo pongáis como siempre y como lleváis haciendo ya durante muchísimo tiempo, en comentarios. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, dale a like, suscríbete, que ya sabes que me apoyas mucho, que estamos creciendo, estamos a nada de los 20.000 suscriptores, chicos. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace dos meses? Hace dos meses. Y, como siempre, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.